Hola amigos, bienvenidos un día más al huerto en casa. Hoy tenemos un tema muy interesante, el de un árbol que ha sido laurel de los poetas, como decía Gustavo Bécquer, el laurel, no podéis perderlo. Ya estamos aquí junto a nuestro protagonista de hoy, el laurel. Pero antes de empezar a hablar de él, quería recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook. No dejéis de enviarnos fotos y consultas, estaremos encantados de contactar con vosotros. Y volvamos al tema que nos ocupa, nuestro laurel. El laurel es un árbol, aunque en este caso yo lo tengo podado de manera que sea un arbusto. Este árbol de hoja perenne, ya conoceréis que sirve muy bien a nivel culinario por su delicioso sabor, el delicioso sabor de sus hojas. ¿Cómo tenemos que mantener esta magnífica planta? Bueno, para empezar, saber que el laurel, pese a ser un árbol, funciona muy bien en contenedor. Como veis, este está en una maceta, no lo tenemos en tierra como ninguna de nuestras plantas de la terraza. Es una planta muy rústica, muy resistente, que aguanta muy bien el sol directo. Pero sí que es cierto que es susceptible de tener ciertas enfermedades. Como por ejemplo, una especie de lapas que se le ponen en la parte trasera de las hojas. Estas lapas succionan la salvia de la planta y pueden llegar a dañarla. Así que cuando veamos que tiene este tipo de lapas, lo único que tenemos que hacer es atacar con esa solución jabonosa de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Sería agua y dos o tres cucharaditas de jabón de potasio. Jabón más natural y más neutro que tengáis. Con esto rociaríamos las plantas e incluso podríamos trabajarlas, frotándolas y tratando de eliminar al máximo esas lapas. En este caso, este laurel ha padecido estas plagas habitualmente, pero ahora mismo está bastante sano porque ya lo hemos tratado. Además, estas lapas generan una especie de miel que atrae a las hormigas y esas hormigas también son contraproducentes para el laurel. Pero aparte de estas dos plagas que puede tener, como os digo, es una planta muy resistente y muy rústica. En el tema de la poda, tenemos que comentar que resiste muy bien todo tipo de podas, incluso de formación. El laurel es una planta que se usa para hacer adornos decorativos, para generar formas extrañas, corazones, bolas, pirámides. En este caso, yo lo único que hago es realizar una poda un poco más redondeada, no me gusta que se salga demasiado de la maceta. Y como os comentaba, nunca lo podo desde abajo, porque entonces conseguiría un árbol. Si yo empezase a podar la parte de abajo y le dejase pelado el tronco, la planta le ir creciendo, sería un arbolito. En este caso, nunca podo desde aquí, sino que podo, por ejemplo, este tipo de ramas, que como veis, se me salen un poco del círculo que yo quiero hacer. Entonces, cortaría por aquí e iría consiguiendo la forma que a mí me interesa. Esto ni se os ocurra tirarlo, porque esto es la base de esos platos tan deliciosos con laurel. Esta misma ramita, talmente como la tenemos, le pondríamos un nidito y la colgaríamos en un lugar a la sombra. Cuando estas hojas estén secas, serán deliciosas en cocidos y estofados. Bueno amigos, espero que os haya gustado este pequeño capítulo sobre el laurel. Quería comentaros una anécdota curiosa, un dato histórico, que a mí me resultó muy curioso. Cuando en la antigua Roma entraban los generales victoriosos en la ciudad, recordáis que llevaban a un hombre detrás en su carro, soportando sobre su cabeza una corona de laurel. Este hombre, aparte de mantener esa corona encima de la cabeza, le iba recordando al oído, al general, que solamente era un hombre, para que no se le subiese mucho a la cabeza. A vosotros que no se os suba el laurel y sobre todo, cuidadlo mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!